Aprendo en casa Experiencia 9 Educación básica regular Primaria Ciclo quinto Quinto y sexto grado Actividad 2 Título El caso de Jorge Hola a todas y todos Les doy la bienvenida a la actividad de hoy En esta ocasión Les compartiré un caso muy especial Ocurrido a nuestro amigo Jorge Que es agricultor ¿Están listas y listos? ¡Ahí vamos! El caso de Jorge Jorge tiene 36 años Y vive en un pequeño pueblo Al sur del Cusco Es agricultor Al igual que su padre y su abuelo Se dedica a cultivar papa Y granos andinos Como quinoa y cañigua Jorge nos dice Que le va bien Porque los vende A un negociante Que exporta sus productos Y le paga un buen precio Sin embargo Nos comenta Que durante los últimos años Han ocurrido Cambios en el clima Que están afectando La calidad de su producción Hace cinco años Las lluvias llegaban siempre Durante los mismos meses Y caía agua suficiente Hoy en día Son cada vez menos frecuentes Aunque más intensas Cuando llueve Es tan fuerte Que se pierde la cosecha La temperatura También ha aumentado El periodo de sequía Es más largo Dura de siete a ocho meses Y la estación lluviosa Es más corta De dos meses Lo cual Provoca que a los agricultores Les sea más complicado Cultivar Durante todo el año Cuando mi padre era joven Tenía un año malo Cada siete años Ahora sin embargo Hay uno cada dos años Explica Jorge Un año malo Tiene lugar Cuando la temporada seca Es más larga de lo normal Hace veinte o treinta años No sucedía con normalidad Pero ahora Los años malos Son cada vez Más frecuentes Ese fue el caso de Jorge ¿Qué piensas De lo que le sucede? Puedes compartir su historia Con los integrantes De tu hogar Para que intercambien Sus opiniones ¡Hasta la próxima! Fuente Recurso El caso de Jorge Primaria 2021 Autor Ministerio de Educación Dirección General de Educación Básica Regular ¡Aprendo en casa! 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 Gracias.